Agosto 20. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Buscar oro en una mina de carbón. Juraba que sentía un intenso amor, pero en realidad todo ese caos de mis relaciones eran una revoltura de ansiedad, depresión, caos y obsesión. Me dispuse a soportar malos tratos, ausencias, indiferencias y frialdades. Creía que se comportaba así por mi culpa. Eso me daba la esperanza de que yo podría cambiarle siendo buena persona. Hoy me doy cuenta de lo que yo permitía, incluso promovía. Hacía cosas que me dañaban y luego yo me sentía culpable. O sea, la pareja hacía cosas que le dañaban y luego sentía culpable. Le quedaba debiendo. El ejercicio de hoy 20 de agosto consiste en buscar amor en mi autoestima y en Dios. Ya, las relaciones de pareja fluirán como tengan que ser. La pregunta del día es, ¿de qué manera buscaba amor donde no lo había? Bueno, muy bien. Yo digo muchas veces sobre la mujer que quiere que su pareja las lleve al mar una noche romántica de luna llena en el mar, pero se consigue un tipo que se bebe de la plata, que se la consume en droga o que no trabaja. ¿Sí? Mi amor, ahí no es. El amor romántico sí existe. Es claro que es posible una noche de luna llena en el mar muy bonito, pero con el hombre adecuado, pues con el hombre que tenga con qué. Listo. Y no estoy discriminando en el sentido de que un hombre que no tenga dinero es un mal hombre. No. Ustedes saben a qué me refiero. Me refiero a ese tipo de hombres que gastan su dinero en alcohol, en drogas, o viceversa. Mujeres también. Sí. Hermano, usted quiere una mujer que lo ame, pero se consigue una que está brincando de flor en flor. Entonces, ahí no es. No vamos a juzgar que esas personas son malas, no. Ellos son como, tienen derecho a hacer como quieran, pero ¿por qué tenemos nosotros que estar esperando que cambien, no? Si usted está esperando que su pareja cambie, está en el lugar equivocado a mi hijo o señorita. Listo. Entonces, dice, buscar oro en una mina de carbón. No. Vea, es que es muy sencillo. La única manera de usted encontrar el amor es primero encontrándolo en el amor propio y en el amor de Dios. Ya la relación de pareja es consecuencia. Usted no atrae lo que desea, usted atrae lo que es. Y si usted tiene una pareja que le maltrata, entonces usted se está automaltratando a través de esa pareja. Es así de simple. Todo esto es un asunto de autoestima. Punto final. Si usted está sufriendo por amor, usted no tiene que terminar con su pareja. Venga que nosotros podemos asesorarle. Nosotros podemos ayudarle. No se quede solo. No se quede sola. Contáctenos. Más 57 es el indicativo. Y el número de WhatsApp es 310-380-160-16. Un abrazo. Soy Julián Castañeda, psicólogo especialista en psicología médica. Y somos un grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor. Háganle pues. Contáctenos para que no sufra por amor.